¿Qué? Hay todos los huecos en la cama No, supuestamente hay Un montón ¿Usted? No todavía estoy supuestamente bajado como ellos aquí Aquí... Yo solo encontraría cuatro aquí Y yo muriendo aquí Pero no me muero nunca Para que todo como te se piore este Así no puedo jugar, ¿no? Te voy a morir ya Ya se supuestamente morí ¿Qué dice yo que estoy acá adentro? ¿Está ahí afuera? ¿Dónde está? Mira, yo no entendía, mira Mira, te veo o no Te veo, si... Patinando en patinando aquí Te voy a pagar aquí, ¿verdad? ¿En serio? Ya... Mira, ¿no? Oma, ¿qué voy a buscar el video ahora mismo para YouTube? ¡Vale!